¿Cuándo fue la primera vez que sintieron orgullo por lo que estaba pasando con la carrera de Luisana? Y cuando Cris nos reunió a los papás para hablarnos de la carrera de Luisana, para mí fue lo más emocionante que hemos vivido porque ella dijo, de ella voy a ser una gran actriz, cantante, y yo me quedé pensando. Cantante, cantante, dijo, no te preocupes, yo me voy a encargar. Y bueno, fue así. Fue una belleza el tiempo que hemos vivido. Y Eduardo, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste ese orgullo de papá frente a tu hija, frente a esta hija? No, yo siempre, la vocación para los tres, me siento representado. Es decir, siempre salvo, a lo mejor era una materia pendiente en mi vida y yo me siento siempre reflejado en Luisana, en Daniela, en Darío. Es decir, es como seguir y estar siempre presente, acompañarlos, estar en todo. Porque la piquita, la chispa, mejor dicho, que encendió esta vocación quizás pueda tener que ver con la tuya propia. Correcto. Vos sos el de la familia que arrancó estudiando teatro y para ese lado, ¿no? Correcto, sí, exactamente. Es así. Es así. Muy bien. Hay uno que no está acá porque está trabajando, pero no se la iba a perder. No, por ninguna duda. Mirá, vamos a hablar de Darío Lopilato. Mirá. Es hermana y es amiga por elección. Es una persona tremenda. Es una persona en la cual, una hermana que podés confiar siempre. Está en los buenos momentos, está en los malos momentos. Es muy difícil de definirte como ella como hermana porque es muchas cosas. Es mi inspiración, es todo. Yo qué sé. La amo mucho. La amo mucho. Yo la defino como, no sé, es la mejor hermana. Yo amo a mis dos hermanas, pero de pronto Luisana, al ser la menor, parece la mayor de los dos hermanos. Ella te da consejos, ella está todo el tiempo llamándote. Esté acá, esté en otro país, esté donde esté, quiere saber si estás bien. O te dice, soní con vos. La típica, ¿no? Te llama y te dice, soní con vos, soní con vos. Estás bien, estás bien. No, no. La verdad que la amo mucho. Con Luisana en la infancia compartíamos, me acuerdo, todo prácticamente. Desde cuando veíamos Titanes en el rim. Yo tenía, nos llevamos seis años de diferencia. Ella tenía tres años, cuatro años. Y yo la usaba de ella de luchadora, de contrincante. Y me acuerdo que siempre estaba en la cama de mis viejos, saltaba a mover, la acogotaba. Y siempre terminaba llorando. Y el tema era que mi vieja me dice, cada vez que yo escucho a tu hermana llorar, yo te voy a agarrar a vos. Entonces, a ver que la tiraba de la cama, le decía, no, 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 no llores, no llores, no llores. Hermanos en casado con hijos. Yo digo que fue una bendición de Dios. Hoy en día lo vemos ya desde otro lugar. Y creo que en su momento no nos dábamos cuenta de lo que hacíamos. Eso pasó. No pasábamos una sola letra de guión. Nada. O sea, íbamos, cada uno hacía su trabajo. Acá no hablábamos, claro. Veníamos y si hay un correctivo, ya me daba un correctivo, yo se lo devolvía. Y entonces había esa cosa ya, esa relación que no había que generar, que éramos hermanos. Era permitirte a jugar más la relación de hermanos. Bueno, sabés que te amo mucho. Vos sabés que sos muy importante para mí. Que sos mi hermana, que sos mi amiga, que sos mi compañera. Y simplemente gracias por estar conmigo en los buenos momentos y en los malos momentos. Sabés que te amo con todo mi corazón. Mucho. No voy a llorar. No voy a llorar. No voy a llorar.